Hola a todos, bienvenidos a Inglés Fácil con Rocio Vago. Inglés fácil significa ese inglés y eso es lo que hacemos aquí. Nosotros intentamos hacer el proceso de aprendizaje fácil y disfrutable. Así que, Inglés fácil. Hoy tenemos una clase muy interesante. Vamos a ver la diferencia entre Find Out y Figure Out. Sí, son muy similares pero no exactamente las mismas. Así que hoy vamos a ver esas diferencias. Y es importante que hagas tus notas, traigas tu notebook, haz tus notas, porque esto no es un video. Esto es una lección de inglés. Y atención, que disfrutéis de esta clase. Y ahora voy a dar la misma introducción para mis estudiantes de español. Estas lecciones son bilingües, inglés y español. Así que, la primera parte está en inglés y luego repito todo en español. La mayoría de mis estudiantes son así. Incluso si no le doy una introducción de inglés, puedes encontrar todo en inglés en mis otras clases. Pero ahora, practicemos nuestro español. ¿Por qué no? ¿Cómo están mis queridos alumnos? Muy buenos días. Bienvenidos a una clase más de Inglés Fácil con Rocio Vago. El día de hoy vamos a ver la diferencia entre Find Out y Figure Out. Nosotros ya tenemos una clase sobre Figure Out, pero hoy lo vamos a repasar en comparación con Find Out. Ya sabe usted, corra, vuele, tráigase su mochilita y todo su equipo. Haga sus notas, porque es muy importante. Estos dos verbos frasales son muy, muy útiles. Ponga mucha atención. Ya sabe que la primer parte de la clase es en inglés. Es una práctica de listening. No se la pierda. Trate de entender todo lo que digo en inglés, que ya después lo repetimos en español. Así es que, comencemos. Así que, comencemos. Vamos a empezar. ¡Shook! Tenemos Figure Out y Find Out. Estos son muy, muy comunes frasales. Vamos a ver, Find Out first. Find Out. Y vamos a ver, un frasal verb es un verb plus una preposición, o un verb plus un adverb. Y para nuestro primer frasal verb, vamos a tener el verb to find. Este es un verb regular, infinitivo to find, present simple find, or find, for the third person of the singular he, she, it, past simple found, past participle found, and the geron is finding. And the meaning of this verb is encounter. So, this is the verb, but we have a verb and a preposition, right? So, the verb is find, and the preposition is out. Find out. This is a separable phrasal verb, and means discover. Yeah. And I'm going to show you one example. I need to find out who used my computer before. Uh oh. Uh oh. Uh oh. What's happening? I don't know. But she says, I need to find out. Because something is not so clear in here. So, she needs to discover who did something. We don't know what. And just let's leave it like that. Another example. I finally found out what was the problem with my car. I finally found out. And remember, in a phrasal verb, we have one verb. And this verb goes in present, past, or any other tense. In this case, we have past. So, found out. And now we know what was the problem with the car. We discover what was the problem with my car. So, that is the meaning of find out. Discover. And we have figure out. Figure out. It's another phrasal verb. And the verb for this one is to figure. This is a regular verb as well. Infinitive to figure. Past simple figure. Or figures for the third person of the singular. He, she, it. Past simple figured. Participal figured. And the gerund is figuring. Figuring. And the meaning, and the meaning of to figure is represent. Yeah. That's the meaning of the verb. But this verb is part of this phrasal verb. So, the verb is figure and the preposition is out. Figure out. This is an inseparable phrasal verb. And it means solve. To solve something. Like, did you figure out that math problem? Did you figure out that math problem? So, did you solve the problem? That's the meaning. But, figure out is a phrasal verb that you must know right now. It's very, very useful and extremely common. And let's see another example. Uh oh, this looks familiar. Yes, but in here there is a difference. Because we are using figure out in here. I finally figure out what was the problem with my car. So, I finally figure out. I solve the issue. Now I know what is the problem or what was the problem with my car. So, figure out. Also, because it's a phrasal verb, the verb goes in past tense. Figured. But you may be confused right now. Let's see both examples together. I finally figure out. And I finally found out. Figure out. Found out. So, are they the same? Well, sometimes yes. In the previous example you can use any of them. No problem. But sometimes there are differences. Let's see this example. I will figure out the best route to get there soon. I will figure out. So, I'm going to solve the question. And with this map, I'm going to figure out the best route to get there. This is the best route. That's what I figure out. And remember again. Phrasal verbs are verbs. So, in this case, we are talking about something in the future. We need the auxiliary wheel. I will figure out. I will figure out. I will figure out the best route to get there soon. It looks a little bit complicated, doesn't it? Let's keep working in this example. It's not finished yet. This is the first part. The second part is. I will figure out the best route to get there soon. I will find out. Again, with the auxiliary wheel. So, I'm going to discover. I'm going to discover the best route. And you may be saying, okay, and are they the same or not? I'm going to show you why sometimes they are not the same. I figured out the best route to get there soon. But on the road, I found out that I was totally wrong. Absolutely wrong. Because on the route, I found out that that was the route I should take. Not this long and complicated one. So, I figure out means I just thought. I tried to discover something. So, I tried to solve. That's what I did. And that was my excellent route. But then on the road, I found out that I was totally wrong. So, find out means to discover. And yes, I discovered this was the route. Not this long and complicated one. So, you get the difference here. Figure out is like just wondering. Trying to find the solution of something. And find out is when you finally discover the truth. Okay? Find out. So, the truth is clear. Figure out you're trying to find the solution of something. Figure out. So, figure out is like wondering or trying to find the solution of something. Figure out. And find out is when you discover the truth. You got it? We just need to understand that sometimes we can use any of them, but sometimes not. As long as you understand the difference, you're done. There is nothing to worry about it. And, by the way, have you subscribed to this channel? I suggest you to do so because I have more than 300 videos in here. Most of them have the explanation in English. Just the introduction is only in Spanish, but the class in English is in most of them. So, you can learn a lot in here. And even you can learn some Spanish as well. Why not? Because now I'm going to repeat everything in Spanish. So, you're welcome to stay. Okay. ¿Cómo vio? ¿Ya ve que no está tan complicado? Bueno, puede ser un poco confuso, pero ahora que lo veamos en español va a ser más fácil. So, let's switch to Spanish. And shook. Figure out. Y find out. Son dos verbos frasales que ya veremos. Ya tengo una clase sobre figure out, pero quise ahora complementarla con este haciendo una especie de comparación con find out, porque son muy parecidos, pero no necesariamente iguales. Comencemos por find out. Este es un verbo frasal. Los verbos frasales se componen por un verbo más una preposición o un verbo más un adverbio. Y en este caso, nuestro primer verbo va a ser to find. Este es un verbo regular. En infinitivo, to find. Presente simple find o finds. Para la tercera persona del singular, él, ella, ello. Pasado simple found. Participio found. Y el gerundio finding. El significado de este verbo es encontrar. Ahora, este verbo forma parte de un verbo frasal y allí va a cambiar el significado. Nuestro verbo entonces va a ser find y nuestra preposición out. Find out. Este es un verbo frasal separable que significa descubrir. Y tenemos aquí un ejemplo. I need to find out who used my computer before. Oh, oh. Necesito descubrir quién usó mi computadora antes. I need to find out. No sabemos qué pasó. No hagamos especulaciones. No piense cosas. Tal vez es que le pusieron un password o vaya usted a saber. Así es que find out, descubrir. Un ejemplo más. I finally found out what was the problem with my car. I finally found out. Recuerde, un verbo frasal es un verbo, por lo cual se conjuga. Como está en pasado, conjugamos el verbo. Así es que es found. Finalmente descubrí cuál era el problema con mi carro. Uh, qué dolor de cabeza a veces, ¿verdad? Bueno, pero ya se descubrió el problema. So, found out. Y tenemos ahora figure out. Figure out es verbo frasal. Y el verbo en este caso es to figure. Este también es un verbo regular. En infinitivo, to figure. Presente simple figure o figures para, ya sabe usted quién es. Pasado participio figured y gerundio figuring. El significado de este verbo en español es representar. Y disculpe usted los ladridos, pero no puede uno hacer nada. Los perritos del vecino ladran. So, to figure es un verbo. Este es el significado del verbo to figure. Pero, al formar parte de un verbo frasal, esto va a cambiar. Luego entonces nuestro verbo va a ser figure y la preposición out. Figure out. Este es un verbo frasal inseparable que significa para nosotros en español resolver, descubrir, descifrar. Anótelos. Figure out. Y veamos el primer ejemplo. Did you figure out that math problem? Did you figure out that math problem? ¿Resolviste ese problema de matemáticas? Sí. Es resolver. Claro, ya vimos que son tres significados, pero son en el mismo sentido. Y veamos este ejemplo. ¿Qué dirá usted? Pero si ya lo vimos. Fíjese que aquí estamos usando figure out y no find out. I finally figured out what was the problem with my car. So, figure out. Pues sí, también lo podemos usar en este caso. Finalmente, resolví, descubrí cuál era el problema con mi carro. Y recuerde, como es un verbo, se pone en pasado según sea necesario. Pero aquí puede estar usted un poco confundido. Vamos a comparar las dos frases. I finally figure out. I finally found out. Figure out. Found out. Pues sí, resolver, descubrir. En ese sentido, sí se parecen. Y entonces ya podrá usted decir. ¿Son entonces lo mismo? Sí, pero a veces no. Y le voy a mostrar con un ejemplo como sí en ocasiones es diferente. I will figure out the best route to get there soon. I will figure out. ¿Qué significa? Que en este mapa hay que encontrar la mejor ruta. Y entonces, pues esta pareció la más indicada. Figure out. Es como tratar de imaginarse, básicamente. Estoy tratando de imaginarme cómo puedo llegar lo más rápido posible, ¿verdad? Y entonces, esta es la ruta, señores. Mire, sencillita. ¡Uy! Pero veamos ahora esta misma expresión con el otro verbo frasal. Y recuerde usted, un verbo frasal es un verbo. Solo que es un verbo compuesto por varias palabras. Pero la ponemos en pasado o agregamos el auxiliar will para hacer una frase en futuro. ¿Verdad? Bien. Veamos ahora esta misma frase pero con el otro verbo frasal. I will find out the best route to get there soon. I will find out. I will. Descubriré. Aquí no es una especulación. Aquí va a ser un descubrimiento. No es como figure out. Voy a tratar de imaginarme, de dilucidar. No. Find out es ya un descubrimiento. Descubriré la mejor ruta. Y usted podrá decir, ay, pero sí, sí son lo mismo. No, no son. Mire, veámoslo una vez más. I figured out the best route to get there soon. But, on the road, I found out that I was totally wrong. Vamos a descubrir primero qué dice este párrafo. I figured out the best route to get there soon. So, figured out, descifré la mejor ruta para llegar allá pronto. Y esta fue la ruta, mire, así de sencillita. Figure out, descifrar. Pero, but, on the road, pero en el camino, I found out that I was totally wrong. Pero en el camino descubrí que estaba completamente equivocado. O sea que esta ruta fue una especulación. Figure out. Figure out. Pero en el camino se descubrió. Tarrán. Esta era la ruta, por amor de Dios. Entonces, este fue un descubrimiento. Este es una especulación. Este es un descubrimiento. Especulación, figure out. Descubrimiento, find out. I figured out the best route to get there soon, but on the road, I found out that I was totally wrong. ¿Sí? Find out ya no es una especulación. Find out es un descubrimiento. Lo descubrí. Por eso es que en ocasiones sí se pueden usar intercambiablemente como con el carro. Pero en este caso, ya vio usted, es muy diferente lo que uno se imagina y lo que uno descubre. So, figure out, find out. Y una vez más, figure out es como tratar de imaginarse, tratar de resolver algo, pues así, ¿no? Como Dios nos dé entender. Y find out es descubrir algo. Es descubrir, simple y sencillamente. Ahora sí, estoy segura que usted lo captó. So, got it? Yes, I know you got it. Yes, yes, you got it. No está tan complicado. Se parecen y son confusas si uno no las analiza a fondo y se concentra en esto. Ya le dije el significado con el que se debe usted de basar y ya sabrá entonces cuál debe de usar en cada ocasión. Y por último, nada más rápidamente le digo que en el grupo de Facebook Alumnos de Inglés Fácil con Rocio Vago, le pongo el enlace aquí abajo. Usted puede solicitar su acceso, es un grupo privado, pero es gratuito, no le cuesta nada, nada. Y allí encuentra usted los cuatro catálogos de clases. Tengo más de 300 clases aquí en el canal y las dividí según el nivel básico, intermedio, avanzado y hay otro que es para todo el alumnado. En ese grupo de Facebook encuentra usted esos catálogos. Son muy prácticos porque allí puede usted ver así, en orden, todas las clases que tengo aquí en el canal y las puede incluso abrir desde allí sin ningún problema. E incluso puede usted descargar los catálogos en su teléfono o computadora. Todas estas son herramientas que yo le proporciono para ayudarlo a lograr el éxito. ¡Succes! Usted se propuso aprender inglés, yo me propuse ayudarle a lograrlo porque ya sabe usted que yo estoy convencida y más que convencida de que usted puede. Por supuesto que puede. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!